Con anterioridad que nos marchemos vamos a proceder a un acto breve pero simbólico que es la conmemoración del 25 aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños para que nos acompañe y se dirija a nosotros una niña andaluza, concretamente doña Julieta Gómez Carmona, a la que solicito que se acerque a la tribuna de oradores. Aplausos Bien, antes de que haga uso de la palabra, antes de que hable, quiero sencillamente saludar a don Pedro Puig Pérez, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, a don Francisco López Jurado, responsable de Relaciones Institucionales de Aldeas Infantiles SOS de España y, naturalmente, al resto de personas, bien sea de Aldeas Infantiles SOS de Andalucía o del Colegio Público San Isidoro, al que pertenece la niña Julieta Gómez Carmona. Y ahora puedes dirigirnos la palabra. Señor presidente, señoras y señores diputados, buenas tardes a todos. Me llamo Julieta Gómez Carmona, tengo ocho años, pero mañana, 14 de noviembre, cumplo en Nueva años. Y vivo en Sevilla. Tengo una familia que me quiere y voy al Colegio Público San Isidoro. Estudio, hago deporte y juego con mis padres y mis amigos. Soy una niña que tengo todos estos derechos y soy muy feliz por ellos. Sin embargo, sé que hay niños y niñas que no pueden disfrutar de todo lo que yo tengo. Hace 25 años, personas importantes como vosotros, de muchos países, decidieron convertir la ley y esos derechos, porque estaban de acuerdo con que hay que proteger a los niños del mundo entero. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención de los Derechos del Niño, firmada por 193 países. Como ya hace 25 años que se aprobó, a lo mejor algunos no se acuerdan. Por eso os voy a hacer un resumen. Los niños tenemos derecho a un familia que nos quiera, nos cuide y nos eduque. Y que los niños que no pueden vivir con sus padres vivirán en otro hogar que les proteja. Tenemos derecho a expresar nuestra opinión y a tener libertad de pensamiento y religión, siempre que no vaya en contra de otros derechos. Los medios de comunicación tienen que difundir información que nos respete. Los Estados tienen que proteger a los niños, para que no sufran malos tratos ni abusos. Los niños con alguna discapacidad física, mental o sensorial, tienen derecho a recibir cuidado y educación especial. Tenemos derecho a la salud y al poder ir al médico, también a estudiar, ya que nos dejo una educación adecuada. Ah, y también a jugar, que la ONU estuvo en todo y dijo que eso también es nuestro derecho. Leer estos derechos me emociona, pero me entristece saber que, a pesar de todo, sigue habiendo muchos niños en el mundo que no pueden ir al colegio ni al médico. Sufren guerras y epidemias y algunos no pueden estar con sus padres. En España también lo pasan muchas familias. ¿Sabéis que la pobreza infantil ha crecido un 10% en dos años? Por eso hoy celebramos el 25 aniversario de la Convención, con mi presencia en este Parlamento y la de otros niños de otras ciudades en su Cámara Autonómica. Padeceros a los políticos, a los medios y a la sociedad que sabemos que tenemos derecho y que queremos que sigáis trabajando para que todos los niños del mundo los tengan. Cuando sea mayor, recordaré este momento y seré un orgullo para mí saber que nos habéis dejado un mundo mejor, para que los de mi generación podamos continuar la misión y así hasta que no quede ningún niño sin derecho en el mundo. Muchas gracias a todos vosotros y al Día Infantil y SOS por permitirme estar hoy aquí. Aplausos. 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 Bien, señorías. Ahora ya vamos a despedirnos, pero permítame diez segundos. Felicidades a ti, Julieta, por el día de mañana, pero sobre todo porque, como tú has dicho, estás viviendo un mundo con problemas, pero un mundo y una realidad en la que tienes todas esas enormes felicidades que son tus familias, tus amigos, tus colegios, tus profesores, tus amistades, la vida que tienes en una sociedad en la que, a pesar de las dificultades, puedes ejercer todos esos derechos. Pero también felicidades por tu compromiso, que yo asumo en nombre de todos los diputados y diputadas, de seguir trabajando, luchando, porque no haya ni un niño ni una niña en el mundo que no pueda ejercer esos derechos que tú ejercitas. Gracias, de verdad. Aplausos. Gracias.